y un canal y suscribirte y suscribirte y suscribirte y gozar ya estamos aquí otra vez bueno pues ya estamos aquí otra vez tenemos aquí una de las estroemias índicas de flor lila esta es la que en otro vídeo pudisteis ver que le hice una codo para hacerlo a parte de arriba pero he hecho un callo total que se vino al final se vino abajo y no podio ser no agarró al principio de primavera intentó brotar brotado pero se vino abajo entonces vamos a continuar el trabajo con la que sacamos el arriate esto como esta aquí tiene una buena maceta tiene todavía muchas hierbitas pero bueno primero vamos a trasplantar esta vamos a trasplantar a ver hemos puesto el flag se ve mejor así entonces que estilo que vamos a hacer aquí tenemos un corte feísimo y esta pienso yo hacerla un estilo escoba aquí me ha salido una rama que se ha dejado de ir y se ha puesto demasiado gruesa está muy quebradiza vale pero tenemos una rama lateral otra rama lateral una que está frontal sería para lápices y una trasera casi todas nacen en el mismo punto pero no todas en el mismo punto estas dos laterales si más o menos están a la misma altura pero esta está más alta y esta está más baja vale así no se me crea una pelota justo aquí vale que me cambia la policidad del arma que todavía tiene poquita pero pues todavía tenemos que ver un poco como es por abajo de momento esta vamos a coger esto esta rama que tiene aquí que sale para arriba y sale para acá para aquí atrás son demasiado gruesas vale esta forma vamos a quitar la vamos a quitar también las semillas aquí se ha aprovechado jajaja como despejado si también despejo un poquito más esta parte de abajo esta ha salido de aquí abajo de la que es la sila que me podría venir hasta bien vale esta rama que nace para el interior no me vale tampoco esta no me vale la interior no porque la que va a formar la interior es esta y esta tienen que ir a los laterales y esta también esta sale muy vertical pero bueno vamos a intentar bajarla un poco y la de atrás también y esta vamos a intentar subir un poquito estas ramas son demasiado largas vamos a cortar esta se la vemos por aquí por aquí tiene un nudo por aquí tiene otro vamos a cortarla en un paro de ellos y aquí vamos a cortar por aquí esta brota como esta especie brota perfectamente en los cortes radicales y cortamos el tronco de hecho mira corto el tronco son las ramas por cualquier sitio por aquí por aquí por aquí por donde sea y mucho y mucho si la poda es muy drástica brote más largo esto lo vamos a cortar por esta altura el ejemplo de los cortes esta es una esta es una gestrohemia que saqué este año esta la hicimos la poda radical y mira como está este otoño ha otoñado perfectamente ya acaba de perder la hoja pero mira toda la ramificación que hemos podido conseguir desde febrero hasta noviembre todo eso es nuevo a partir del tronco de la foto que habéis visto esta la vamos a dejar más larga vale esta la vamos a lanzar para arriba esta también la vamos a cortar porque se está engordando demasiado y esta finita se la vamos a dejar ahí esta que no se va al interior fuera y esta que no se va al interior fuera vale pues la poda está prácticamente hecha solamente tenemos cable aquí pero lo primero que vamos a hacer antes de alamblar ni nada es quitarle esto con este vamos a ver esto tiene que estar duro ya a ver si podemos quitárselo para que críe el labio ahí esta madera tampoco es que sea demasiado dura vamos a meter aquí la cámara vamos a ponerla un poquito más cerca para que lo veas a ver así vamos a poner desde arriba porque el trípode no es muy largo y ahora si me pongo yo con las manos delante pues voy a ir lo mismo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos a utilizar la agubia esto está más duro que el dejo a ver a ver me podría meter la dreme también pero no la tengo aquí y esto se hace perfectamente por esto ahora vamos a ampliar un poquito más la imagen tenemos que quitar todo el lateral ya está criando el labio para acelerar el corte pero si tenemos esos tocones en el centro tenemos que dar más o menos la forma que queremos al tocón esto tampoco cría en un labio que forme embulto cría en un labio muy fino no hace falta tocar el borde del callo no hace falta tocarlo está cerrando bien cuando no tiene callo o algo que es bueno hacerle una incisión al callo para que comience de nuevo a sellar pero sellándolo muy bien con pasta pero más o menos para reactivarlo si está activo no hace falta eso es otro mito porque a mí me cierran los callos un poco a reactivarlo lo que hacemos es dar un paso a tragos y le cortamos mucho los olivos sí los olivos sí es bueno reactivarlos y lo que uno diga después está analizando con lupa a ver y esto no es así y a mí me han dicho que esto no es así y esto no es así ¿vale? yo digo como lo hago yo el que me tiene que hacer que me siga ya que no porque siga al que crea y ya está esto es así de sencillo no hace falta levantar a veces tanta polémica de la gente aficionado encima que uno se dedica a ayudar y a comentar lo que sabe o siempre hay alguien por detrás que dice que no porque no le gusta yo siempre tengo la manita para abajo excepto un vídeo del otro día del otoño este de los arce que por lo visto no me han dado la manita para abajo a lo mejor es que no la he visto me está desfraudando no es mira más o menos ya lo tenemos ya lo tenemos plano ¿o veis? ya está criando por aquí el labio y por aquí también lo tiene entonces el labio va a ir cerrando pero estos picos que quedan aquí todavía esto tiene que estar más o menos lisito ¿vale? y eso va a ir cerrando a ver a ver vamos a ponerlo ahí es que tengo un nuevo trípode y ahora le tengo que aflojar la manivela cada vez que pero mejor es mejor hace mi amigo Miguel A que bueno lo vi yo pero él tiene cuenta prime y dice mañana lo tienes aquí yeah sin hacer tanto ruido ni nada y dreme teniendo unas cuñitas aunque sean de la barata eh falta ya lo tenemos ¿vale? esta revolución muy gruesa pero si brota de por aquí o por aquí pues entonces ya lo sustituiremos vamos a alejarlo vemos ahí ya más o menos largo vamos subiendo a ver así vamos con el movimiento de cámara entonces ahora acá lo que nos interesa el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz lo vamos a alambra ya y el lápiz es el que va a tener que coger más vigor ya no tanto más abajo hay que estar pendiente ya a ver el lápiz la tijerita corta alambre hay que estar más pendiente ya el lápiz no sé si lo va a ser lo suficientemente corto para esto hay que ponerlo que vamos a ver vamos a utilizar el lápiz para la rama y vamos a ver también en cual nos quedamos todavía tiene que ganar más grosor esa rama para sustituirla de ápices para ir creando la conicidad es una forma de aprovechar para una escoba un tronco recto podemos hacerlo muy obvio también con el corte y quitando las otras ramas y dejando una de ellas ahora lo voy a aplicar cuando termine de alamblar esta rama esta dificultosa este fue de semilla visto que yo quito la bolita de semilla planteé un montón de semillas le salió un bosquecillo después del bosquecillo se me llenó los dos lo decidí separar porque era demasiado plana la laja esto peca mucho los recicones y entonces en el bosquecillo me vi obligado a quitarlos de la laja y a ponerlos en macetas independientes porque cualquier recicón de esta especie se seca mucho la hoja sin gría entonces las ramas ahora que salen para detrás quitándolo un poco hacia adelante las ramas que salen para atrás son las que vamos a eliminar en primera instancia ¿por qué? porque la parte trasera tenemos que ganar con el chelazo tal vez no ha sido suficiente esto tiene que venir más para atrás entonces ponen unas otoñadas preciosas a mí me gusta esta especie por unas otoñadas preciosas responde bien a los pinzados el ápice todavía tengo que dejar la corta más no voy a cortar más nada simplemente voy a intentar llevarme esta rama a ver si me nota mira por ejemplo esta esta lo tenemos fácil esta lo tenemos muy muy fácil ¿por qué? ¿por qué? porque sale esta rama fina de aquí entonces aunque suba esa para abajo yo la he alambrado pero aunque suba esa para abajo ya tenemos la salida horizontal la salida horizontal ya vamos bifurcando lo mismo que me llevo rama para abajo me llevo rama para arriba pero esta es importantísima y esta vamos a ver aquí hay un nudo esta igual esta vamos a sustituirla por esa que sale a ver si me la puedo llevar yo creo que sí me la puedo llevar si no este de garra vamos a utilizar este alambre que lo tengo grueso aquí vamos a alambrar dichazo tiene forma donde llevan este de pobre este de largura suficiente este de largura suficiente intenta una estrangulada abajo vamos a dar una vuelta casi casi no voy a dar una vuelta nada porque está todo en la zona del mismo punto y ahí ole ya va a estar y vamos a quitar y vamos a quitar el topón este de arriba aunque salga para arriba pero vamos a dirigirlo hacia atrás entonces este topón fuera esta lo hemos llevado para acá y esta ¿por qué las expando para los lados? porque después para arriba van a salir directamente van a salir para arriba entonces esta rama aún no está baja este árbol habría que sacarlo y cambiarlo con el centro plantado aquí me pasa así ha salido más gruesa pero la rama otra vez ahora esta rama aquí que le pego hasta un pellizco la rama aquí esto lo vamos a dar a esa grande y cuando haya que cortar cortaremos por aquí y empezaremos a bifurcar por aquí si esto está un poquito todavía algo para hacer eso va a ser presencia inicial vamos a ver si podemos con una rastrilla aquí está ah se me cayó con la cumale vamos a despejar un poquito el nervoso vamos sacamos la que así una por ahí vieja se os va a dar a pasar una matadilla esta bien enterrado nevaris capaz de estar hasta abajo el nevaris capaz de estar hasta abajo pero bueno ese va a ser el planteamiento inicial no sé si lo habéis entendido ¿no? ¿qué dice? no se explican los diseños hay veces que se llevan más en la cabeza vamos a alumbra esta para más se va dando un poquito de hueco esta rama de abajo todavía es muy fina esta sí la vamos a alumbra la queremos por toda la hambre pero bueno lo hacemos así esta hambre está por aquí me está subretando esto no le pongo ni pasta selladora no hay lo mismo con los arces es que cada especie es distinta utilizas pasta selladora siempre lo que diga como me decía el carne siempre el todo y el nunca en bonsai es un error nunca deja un platito debajo del árbol depende si es un sauce o es un tazodio o otra especie que quiere agua a fermentar o un álabo pues no le viene mal nunca cruce los alambres hay veces que se pueden y se deben cruzar los alambres otra cosa es que se crucen sin tener que cruzarlos mmm esta como hemos dicho vamos a dejar más larga para que coquenla hasta la principal y frontal esta va a cubrir los planos así y ya está con los temas gruesas entonces sustituirlo por esto tendremos ramas aquí así y la vamos a ir cubriendo así en plano un poquito para arriba enfrente esta vamos a poner un poquito para arriba que ya saldrá alguna esta frontal aquí no pinta nada esta no porque después me puedo descuidar y vamos a llenar los cortes aquí tengo una rama y pues no ya está cerrado y sin pasta y sin nada pues nada ya está pendiente nada más el alambre este cuando empiece a crecer y lo hagamos en un trasplante le pondremos una maceta más acorde a su tamaño ¿vale? que no te vienes para allá si te vienes vamos a ver por otro alambre también me diré ¿por qué cruzar el alambre por debajo del tronco? porque no me das posición por detrás tengo tres ramas más y me cuesta más trabajo y lo suyo es pasarlo por detrás ¿vale? para que no se vea frontalmente para que no se vea frontalmente vamos a echar el alambre no va a estar mucho aquí te vas a evitar pues así una modificación fina no me hace falta andar arriba porque va a ir prácticamente casi todo abajo y elimina si hubiéramos exterior voy a hacer un mollogui pues por ejemplo podemos cortar por aquí cortarlo por aquí así en inguete lo tumbamos así y continuamos el tronco por aquí ¿vale? o incluso podría hacer ahora incluso así doblo más esta rama ¿vale? y podría tener aquí una primera rama y esta para adelante pero como todos los arrubenos como quiero lambrar igual a todos mollogui pues vamos vamos a hacer escoba para tener un poquito de todos los estilos cascadas semicascadas inclinado bunjin escoba recto formal que tengamos varios modelos hay que practicar con todo llorón incluso hay que saber hacer estilo y si hacemos siempre el mismo pues podremos ser unos unos astros del mollogui pero ya está puede ser un astro del acebuche y ya está puede ser un astro del ficus y ya está a mí me gusta aprender de todo no soy astro de nada bueno de los arces tampoco me puedo ganar un acebuche que lo llevo muy bien pero que tampoco soy el inventor ni doy nada ¿sabes? simplemente que me he aprendido mucho lo he cogido el tuquillo ¿sabes? y lo comparto con ustedes y el que me pregunta después oye que después me pregunta ¿sabes? subo un vídeo de alza oye como tiene los alza de los alza así y llevo todo el año haciendo vídeos de ellos pues ponte a buscarlo un poquito como lo hago yo yo no lo pregunto yo nunca he preguntado en youtube a nadie pero lo busco pongo en el buscador y yo me voy a su perfil en el canal y busco los demás vídeos que tiene mira puede ser el trabajo de las astroes ya está esto ahí que llueva que llueva bien de la cueva bueno con esto un bizcocho hasta mañana a las 8 venga un saludo a todos adiós